¡Hola que tal a todos! Bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el Eurotrude Simulator 2 Regresando a las carreteras colombianas con este bus Volkswagen Ideale Que pues trae el skin de la empresa que ustedes me habían pedido por muchísimo tiempo Empresa Arauca, veanla, Arauca, ahí la tenemos, por acá también tenemos el letrero en el parabrisas grande Vean líneas, el cóndor, ahí tenemos y pues este es el Volkswagen amigos Acá está este vehículo, vean las luces del vehículo, estaban en perfecto estado La reversa, el sonido de la reversa, todo está muy bien Vamos a ir rápidamente al interior, este ya vendría siendo el interior Por allá tenemos como una tabletica pero pues eso no nos sirve de nada Así que pues venga vamos a quitar esto aquí por un momento y pues vamos a observar los pasajeros Uy yo creo que ya estamos como que muy rápidos, a ver como anda una persona normal Aquí y luego sube, 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 por acá se encuentra nada más un puestico Ahí se sube el que siempre es individual, vean Ahí va un viejito y pues venga nos vamos más hacia atrás, hacia atrás Y pues vean a estas son las personas que vamos a transportar el día de hoy Y pues vengan amigos, ahora si vamos a ver que se nos viene Uy vean eso, vean esta subida tan impresionante Vamos a ir desde este punto de Pamplona directos hacia Arauca Quiero mostrarles algo por acá, quiero mostrarles que ya próximamente ustedes me van a poder visitar aquí a mi ciudad Vean ya Caloma para la próxima versión del mapa, va a meter Florencia Pues quiero enviarle un saludo a Caloma allá en Pereira Muchísimas gracias por seguir avanzando en este mapa Vean por eso es que no lo dejo de traer, Yopal, Aguazul, Sogamoso Todos estos, todas estas partes que ha incrementado Y pues vengan amigos, ahora si vamos a encender el motor porque nos fuimos, escúchenlo Ahí está, apagamos intermitentes y nos fuimos A ver, nos vamos a ir suavecito, suavecito Aquí tenemos una salida, a ver Este vehículo trae un motor de 400 caballos de fuerza Con una caja de cambios de 12 velocidades Vean esa bajada tan impresionante Uy para venirse uno a todas de allá Para venirse uno a todas de allá No vean, que cosa tan impresionante Y pues ahora vamos a empezar a descubrir las nuevas carreteras que ha metido Caloma Y vean la bajada continúa Eso es lo mejor que la bajada continúa Uy, eso ahí yo creo que uno levanta vuelo Por lo menos cuando venga con un vehículo pequeño Yo creo que ahí uno levanta vuelo en esa parte Porque ya tiene que traer una velocidad muy impresionante Voy a ver después si, si no sé O con este Volvo, con el bus Volvo que siempre traemos Acá al canal Ese también sería perfecto para, para hacer eso Debido a que ese bus corre como loco, ¿no? Ese bus es porque anda Me gusta mucho manejar ese bus Y además de eso, de que cuando frena El movimiento que hace es muy, es muy elegante Porque es como, es como real en el momento en el que hace con la suspensión Eso a mí en realidad me gusta mucho de ese carro Y por eso cada que, que manejo ese vehículo Voy esa a toda velocidad Claro que aquí vamos también a toda velocidad Dice que la velocidad máxima del carro es 80 kilómetros por hora Pero nosotros le sacamos muchísima más velocidad de alineas El cóndor, ahí lo tenemos Y pues sí amigos, por eso es que no dejo de subir el mapa de Colombia Porque pues ya ven que cada día se incrementa un poquito más Ah no, ahí baja Tenemos nada más 12 velocidades Creí que teníamos 13 Pero pues no, ya ven que cada día Como les venía diciendo El mapa crece un poquito más Entonces pues obviamente yo les quiero mostrar absolutamente todas las Ahí vean, ese también me la piden, ¿no? Ese, esa de Berlinas Creo que se llamaba esa empresa Esa empresa también me la piden muchísimo Lo mismo ese bus, el G6 Pero pues es que es algo difícil Es algo complicado Encontrar el El skin, ¿no? Encontrar el skin O el mod de De estos luces Y si los encuentro No los encuentro tal vez para la versión que quiero Que es para la 1.22 Que es la que funciona en este mapa Porque a pesar de eso también en los comentarios me dejan muchas preguntas Esto funciona es en la versión 1.22 Entonces eso también se los quería dejar muy claro Entonces Si se consiguen, se puede conseguir Pero pues el problema es eso De que tal vez funcionan en otras versiones Y vengan acá vamos a salirnos A la izquierda Ya cuantos kilómetros de nuestro destino Ay Siempre me pasa esto Siempre que quiero presionar una tecla Y es que no sé por qué no hice esto Vean Es que la costumbre La costumbre de estar ahí De estar hundiéndole las teclas al teclado Vean Ya, ya se frenó Ya se frenó Y aquí vamos a meter lentico Uy Devuélvase volante Devuélvase Devuélvase volante Que ya vamos entrando 150 kilómetros Para llegar a nuestro destino Directos Hacia Arauca Arauca, Arauca Allá vamos Vean Con este bus A ver Como pita A ver Ah no Casi no hace ruido No como esos Como esos otros No como esos otros Por lo menos Cuando uno va en carretera Y escucha un camión O un bus Y que le pitan Uno ya Uno se tiene que abrir Ligerítico Porque pues Wow Eso ya se siente Como muchísima potencia Ahí atrás de uno Muchísima adrenalina Entonces uno como que No, yo mejor Yo mejor me quito de aquí Yo mejor me quito de aquí Pues Uy, a ver A ver Sube, sube, sube Sube, véanlo Claro que sube Vamos como a 2100 revoluciones O 2200 Bueno, algo así No tenemos más velocidades Entonces no me vayan A estar diciendo Les deja revolucionar mucho El motor Además de eso Vamos suavecito Suavecito 127 kilómetros De recorrida A por hora Perdón Uy, vean esto Carretera destapada Allá vamos Carreterita destapada Bueno, sin pavimentar Apenas están haciendo Echando los primeros materiales Para Para empezar a pavimentar Cuando ya caloma Le eches El asfalto Uy, esperen, esperen Esperen, esperen Esto es Esto es Trochita Vean O es mi parecer A ver, véanlo Véanlo Cómo se pasa Uy, no, venga Vamos a darle suave Suave, suave 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 que Suave que le dañamos El carro al patrón Suave que le dañamos El carro al patrón Y no, 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 no No queremos Quedarnos sin trabajo Ágale, hágale pues Ágale pues Que usted tiene que ser Todo terreno Uy, venga Vamos a quitar A falchito de ahí Que no me deja observar Muy bien La crestica No me deja ver Muy bien Vean ese Kengo Si es aprovechado Porque es un camión Que Porque él Si es todo terreno Y está acostumbrado A esto que Uy, vengan Y esto Ya se quedó Ya se quedó pegado Se quedó pegado Que háleme 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 Una cuerdita Para el Volkswagen No, mentiras El Volkswagen También puede Vean eso Cómo se va Hacia un lado Y hacia el otro Uy, uy, uy Vean ahí Vamos a meterlo Suavecito Y vamos a meterle Otra velocidad Eso, vamos como a 40 Estamos a buena velocidad Uy, uy, uy Siempre salta harto ¿No? Siempre salta un poquito harto Cómo miran esos pasajeros En la parte de atrás Tienen que ir súper asustados Tienen que ir súper asustados Porque vean este terreno ¿Será que así vamos a tener Toda la carretera Hasta llegar a Arauca? Wow Pues me parece que No, no No conozcan Eh, habrá Arauca Pero pues Creo que Para ir allá Sí se tiene que pasar Un buen rato Así de camino feo Un buen ratico Un ratico larguito Entonces pues En Caloma Sí que conoce Muy bien Y pues vean Ahí estamos Porque pues La vez pasada Hice un viaje En Colombia Y por ahí Me dijeron Que Que esa carretera Era exactamente Igual Entonces pues Entonces sí Las actualizaciones De De Caloma Sí son Sí son ciertas Y estamos conociendo Un poquito más De Colombia Todas las personas Que no lo conocen Y pues ya los que Los que me quieran Ir a visitar A Florencia Con muchísimo gusto Aquí los voy a recibir Ustedes van a Florencia Buscan una casa Donde diga Fallet Ah, mentiras Pero sí estaría bien Que Caloma hiciera eso ¿No? Pues vamos a ver Voy a hablar con él A ver qué me dice Del asunto A ver si pone Casa de Fallets Ay, quedaría Quedaría poderoso Hacer eso Uy, esperen, esperen ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? Vean Esta parte es como Llena de De agua No, no, no No es agua Es como la misma tierra Y pues venga Aquí tiene que haber Un semáforo Ah, no, no Hay un semáforo No importa Vámonos así Vean, vean Ese por donde se pasó Bueno, pues ahí Hay como un pequeño error Pero pues no importa A nosotros Nosotros sí nos pasamos bien Porque nosotros no podemos Pasar por encima de eso Y pues Uy, qué carretera tan buena Qué carretera tan buena En realidad A mí me gusta mucho Cuando la carretera Está así De este tipo Por eso también me gustan Es que una vena Uy, esperen No, no, no Sí vamos a disminuirle Estos buses Yo estoy más acostumbrado A ver Volkswagen En vehículos pequeños Bueno, deportivos Como el Gol El Golf Todos estos vehículos Inclusive hasta camionetas No recuerdo exactamente La camioneta que conozco Que es Volkswagen También Y pues sí Estoy más acostumbrado A ver Es como vehículos particulares En buses Casi no Pues siempre están Los Scania Y los Volvo Y los Mercedes Los Mercedes Esas son las marcas Que más reconozco yo En buses Pero pues Volkswagen Si no Pues yo creo que aquí en Colombia Tiene que haber Algún Volkswagen Claro Eso tiene que haber Por cantidades Sino que me refiero A que casi no estoy Acostumbrado A verlos Y les Hace un momento Les mencioné Todos los que Pues sí estoy acostumbrado A verlos Aquí en el terminal De Florencia Todos los que viajan Son Scania O Volvo Entonces O Mercedes Esos son los Los tres buses Y vean Vean esto Vean esto Que terreno tan irregular Acá en esta parte Y pues ya vamos A irnos un poquito Acá en el interior Porque ya le hicimos Mucho en el exterior A ver Ya le hicimos mucho Por allá En el exterior En la cámara exterior Y pues vean Ahí va uno Un International 4700 En modo cisterna Eso fue lo único Que le faltó a A Che Gato Camiones Poner en En el En el Internacional ¿No? Porque pues Cuando entras A modificar ese vehículo Como ya les había dicho Eso Te da una cantidad De opciones Eso aparece Una lista De mercado Eso va Hasta abajo Completamente Y Y que Y hay muchas cosas Para modificar Pero pues si Quedaría bien Como una cisterna Algo así Pero yo sé Que eso es Algo complicado Hacerlo Y pues como ya lo dije Yo siempre valoro El trabajo De las personas Vean valoro Esta Esta excelencia De mapa Valoro El esfuerzo Que hacen las personas Por Por traer Lo que es Colombia Y pues en realidad Le agradezco Y mientras El mapa Siga creciendo Yo voy a seguir Mencionando a Caloma Restrepo Y a sus otros Amigos Que les colaboran Que les colaboran A Oscar Y siempre Olvido el nombre Del otro Creo que es Oscar Que se llama Y a la otra persona Que le ayudan Con los letreros Con las señales De tránsito Y todo esto Entonces siempre Los voy a estar Mencionando Como los encuentras Pues fácil Nada más Buscas Vean Uno no puede soltar El volante Porque vea Vea lo que sucede Vea lo que sucede Vea lo que sucede El vehículo Se va para otro lado Como encuentran A Caloma O a O a las personas Que les colabora Pues nada más Ustedes entran En el grupo De Facebook Fallets Entran a esta red social Fallets Y ahí Ahí que Vengan a ver Donde estamos Estamos como a mitad De camino Ya vamos a llegar Bueno Ahí van a encontrar Muchas publicaciones De Caloma Y pues creo que Él también menciona A las personas Que lo han ayudado A desarrollar el mapa Entonces así Es muy fácil Por eso yo también Decidí crear El grupo de Facebook Hace ya Hace ya Varios meses Pues porque Dije no Pues para tener Una comunicación Con todos los suscriptores Y todo esto Y pues para poder Estar hablando Más seguido con ellos Que no sea solo Por comentarios Pues creemos Un grupo de Facebook Facebook Casi todas las personas Tienen esta red social Así que pues Se me hizo Que sería más fácil De esta manera Whatsapp No porque pues Whatsapp No es que ya me imagino La cantidad de mensajes Entonces pues no Aunque quisiera mucho Pero pues igualmente Por el grupo de Facebook También nos comunicamos Lo que vamos a decir Por Facebook Lo decimos por Whatsapp Entonces no tenemos Ningún tipo De inconvenientes Con eso Para todas las personas Que dejan ahí abajo El número De ustedes Pensando que pues Les voy a escribir No Nada más En vez de escribir El número Nada más Vayan a Facebook Y entran A ese grupo Lo que tengan que decirme Me lo dicen ahí Que yo pues Con mucho gusto Lo estaré leyendo Pues las personas Que están ahí Desde hace tiempo Saben de que Respondo A veces si A veces si Tardo un poquito En responder Lo que Lo que me han dicho Pero pues Lo importante Es que se responde ¿No? Lo importante Es la Es la intención ¿No? La intención buena Que tengo yo Con revisar Todos esos Entonces Para mi Eso es lo que vale Así pues Me demoro un poquito Aunque a veces No a veces Si estoy Un poquito más Con más tiempo libre Vean Vamos a Ah no Entremos a la cantera De una vez Vamos a la cantera No Oh si Vamos a la cantera Para meterle un poquito más De De cosa buena A esto Y pues vamos a bajar rápido ¿Qué tal si bajamos rápido? Descubierta Arauca Vean Cuando llegábamos En Convoy ¿Se acuerdan? Que bajábamos Con José por acá Así bajamos A toda ahí Por acá Así Vean 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 Ahí estamos Eso Uy vean Esa suspensión A ver Que me va a Aunque me bañe Vamos a Ya 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 Vamos a batir Como que mucho Los pasajeros Aquí en esta parte Yo desde el inicio Les dije que iba a entrar rápido Desde el inicio Les dije que iba a entrar rápido A ver Así que pues Aquí nos parqueamos Y pues bueno amigos Esto ha sido todo Hasta gran aventura Vamos a dejarlos Por aquí en la sombrita Para que pues El aire acondicionado Y el sol No les haga mucho Daño cuando salgan No sientan mucho el cambio Y pues vengan amigos Esto ha sido todo Por el día de hoy Espero les haya gustado el video No olviden darle like Suscribirse Nos vemos en el próximo Hasta pronto